Torneo Nacional de Karate Do Infantil Estamos en la modalidad de cúmite individual, 8 y 9 años, género femenino, categoría más 32 kilogramos Este evento es realizado en la ciudad de Guayaquil, en el complejo deportivo Roberto Gilbert Fébrez Cordero De cinturón azul, deportista de Pichincha y cinturón rojo, deportista de Sucumbío ¡Viva la palza! ¡Viva la paliza! ¡Viva la paliza! ¡No está entrando! ¡No está entrando! ¡Va a infeada! ¡Viva! ¡Sigue, sigue! ¡A Cebrión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cucho! ¡Viva la paliza! ¡No toqué! ¡Va a batera! ¡A Zona te iba! ¡Bien! 6-0 va ganando la deportista de Pichincha sobre Sucumbíos La deportista de Pichincha de Cinturón Azul y la de Rojo es de Sucumbíos La deportista de Pichincha de Cinturón Azul Segunda amonestación para la deportista de Pichincha, 4 segundos Finalizó el combate Triunfadora la deportista de Pichincha, 6-0 en el nombre de Sucumbíos La deportista de Pichincha, 6-0 en el nombre de Sucumbíos La deportista de Pichincha de Cinturón Azul Meili Vargas de Cinturón Azul, Emily Salazar de Cinturón Rojo. Categoría más 32 kilogramos, género femenino, cúmite e individual. Torneo Nacional Infantil de Karate 2 que se realiza en la ciudad de Guayaquil. Emily Salazar de Cinturón Rojo y Meili Vargas de Cinturón Azul de la provincia de Loro. ¡Vamos! Cero por cero el marcador, Emily Salazar de cinturón rojo, Meili Vargas de cinturón azul. Ninguna de las dos deportistas definen puntos al momento, van cero por cero, hay dos banderas, se está reclamando el marcador de Guayas, hay dos banderas, una en dos esquinas, ahora sí, uno por cero va ganando ya Emily Salazar de Guayas, frente a Meili Vargas de Loro. A competir, Boris Villanzaca, Azuario, Stalin, Guaspa, Motopaxi. Prevenido, Ángel Pim, ACA, Santiago López, Aulo. Boris Villanzaca, Azuario, Stalin, Guaspa, Motopaxi. Estalén, Guaspa, Motopaxi. Estalén, Guaspa, Motopaxi. Emily Salazar se acredita otro punto, va 2 por cero sobre Meili Vargas. A 10 segundos de la victoria. 3 puntos para Emily Salazar ya lleva 5 5 por 0 sobre Maylee Vargas de la provincia del oro finaliza el combate el referee central va a dar su decisión gana Emily Salazar 5 por 0 5 por 0 gana Emily Salazar sobre Maylee Vargas de la provincia del oro Cristel Echenique de Guayas Alejandra San Pedro de Chimborazo Guayas frente a Chimborazo El entrenador de Chimborazo se llama Santa María Pérez es el encargado de los chicos infantiles de Chimborazo y acá tenemos ya a las dos deportistas Alejandra San Pedro de Chimborazo y Cristel de Guayas Guayas de cinturón rojo y la deportista San Pedro de Chimborazo cinturón azul Cristel Echenique Cristel Echenique Cristel Echenique es la deportista de Guayas cinturón rojo 0 por 0 al momento del combate va empatado punto para Alejandra San Pedro 1 por 0 va ganando la deportista de Chimborazo minuto y medio todavía hay tiempo para ver un buen combate hay una manifestación para la deportista de Chimborazo Alejandra San Pedro continúa el combate Cristel Echenique de Guayas cinturón rojo el entrenador Daniel Rivas de Guayas le da indicaciones a Cristel Echenique que vaya a presionar y conseguir el punto vamos a ver que sucede aquí ahí eso puña abajo puña abajo puña abajo ahora ahora vamos ahora ahora competido Maiden Pim Guaya Santiago López Chimborazo prevenido Eriks Ibizanga Morón de Santiago de Liga de Sula de Chicha 1 por 0 continúa ganando Alejandra San Pedro y parece que va a triunfar se acabó el tiempo y finalizó ahora sí la decisión final gana Alejandra San Pedro de Chimborazo 1 por 0 a Cristel Echenique de Guayas a competir Aca Alison Rosales El Oro Ao Lida Cadena Pichincha Lida Cadena Lida Cadena de Pichincha Alison Rosado de El Oro Emini Sarazal Guayas i en a la de $ a En otras áreas están en el género masculino también compitiendo en este torneo nacional infantil. Estamos en el Tatami 1, en el Tatami 1 categoría más 32 kilogramos, género femenino, cúmite individual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya los árbitros definieron ciertos detalles técnicos o ciertas aplicaciones que se deben llevar a cabo en este campeonato, como debe ser la aplicación del reglamento. Va Jimmy Salavarría como referee central. Está Jaime Morán, el jefe de los árbitros, organizando y planificando con sus árbitros para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. Va la deportista de Loro con la deportista de Pichincha, referee central, Jimmy Salavarría. La premiers de Motorista de Standard & Normal, la firstly de geneticistas que están realizando y planificando con sus árbitros en el lugar común. 1 por 0 para la deportista de Pichincha, de cinturón azul Cinturón rojo, deportista de la provincia de Loro 2 por 0, Pichincha sobre el oro Cinturón rojo, deportista de la provincia de Loro Lida cadena de Pichincha, ahí está, 3 por 0 va ganando la deportista de Pichincha Otro punto más que le acreditan a Pichincha 4 por 0 1 por 0 1 por 0 Primero el puño, ahí la patada Médico Vamos 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 No la dejes salir Alison 4 por 0 finaliza el combate Gana la deportista de Pichincha sobre el oro Emily Salazar de Guayas Adilson Guayas sobre Pichincha Guayas Pichincha en este momento Guayas Pichincha Emily Salazar de Guayas Emily Salazar de Guayas Guayas Pichincha en este momento Emily Salazar por Guayas Amy López Amy López Es la de Pichincha Es la deportista de Pichincha Amy López Deportista de Pichincha Hay una llamada de atención de parte de Jaime Morán Uno de los entrenadores de Guayas En este momento hay una llamada de atención Para el entrenador Ernesto Ernesto Loyola Lo estamos observando La llamada de atención Se paralizó Se paralizó el combate Bueno, van a reanudarse Minuto 44 Todavía falta Por disputa de este combate Vamos a ver qué sucede Ahora sí Se deciden a reanudar el combate 3 por 0 Va ganando Amy López A Emily Salazar de Guayas A ver Una vez más Hace una buena técnica Para 3 puntos Para Amy López Y ahora van 6 Para esta deportista de Pichincha Estamos Estamos en la categoría 32 kilogramos Más 32 kilogramos Género Femenino Cúmite Individual 8-9 años 3 puntos más Y es el 9 por 0 ya Yo creo que esto está definido Para la deportista de Pichincha Así es Se define este compromiso En un minuto 20 segundos Que todavía faltaba Se definió 9 por 0 fue el marcador final De la deportista de Pichincha Cadena Pichincha Alejandra San Pedro La Alejandra San Pedro De Chimborazo Frente a Lady Cadena De Pichincha Estamos definiendo El cuadro principal De esta categoría Más 32 kilogramos Marcador está 0 por 0 Las dos deportistas Van de un lado a otro Están estudiando cada una de ellas Respetan Las cualidades técnicas Así es 0 por 0 el marcador Correa en los puntos Patea Así es Ahí patea Eso Muy bien Bien Alejandra Alejandra Acá Oye Escúchame 3 por 0 para Alejandra San Pedro De Chimborazo Eso Bien Sigue 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 Primera Tu primera Lidado Ya Ahí Profundo Profundo Lidado Alejandra Escúchame Después de que ella Fácil Ahí la Fácil Y paquete Un poco Un poco Ahí Tranquila Tranquila Otro Bien Dos Un poco Traigo Tiene Tiene Sigue Sigue Vamos Sigue 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 Ahí Sigue 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 Otra La Lapera Faltan 23 segundos, el marcador está 3 por 0 a favor de Alejandra San Pedro de Chimborazo. Faltan 23 segundos, el marcador está 3 por 0 a favor de Alejandra San Pedro de Chimborazo. Faltan 23 segundos, el marcador está 3 por 0 a favor de Alejandra San Pedro de Chimborazo. Faltan 23 segundos, el marcador está 3 por 0 a favor de Alejandra San Pedro de Chimborazo. Cristel Echenique es el otro repechaje de Guayas frente a Lida Cadena de Pichincha, ese es el otro repechaje. El que vamos a ver en este momento es Jocelyn Morocho de Sucumbíos y Emiles Lazar de Guayas. Acompetir, Erwin Suárez, Santa Elena, Martín Páez, Pichincha. ¡Sí, membro! ¡Gracias por ver! 0 por 0 en este repechaje, faltan un minuto todavía de combate. Acaba de cristalizar un punto Emily Salazar en estos momentos a Jocelyn Morocho de Sucumbíos. ¡Gracias por ver! Segundo punto para la deportista de Guayas, Emily Salazar. Todavía tiene 30 segundos la deportista Morocho de Sucumbíos para poder empatar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! vale por lo mismo un punto un punto ok marque eso otra vez eso no finaliza el combate gana en repechaje Emily Salazar a Jocelyn Morocho de Sucumbío medalla de bronce para Guayas con Emily Salazar en la categoría 8-9 años individual húmita individual género conveniente Cristel Echenique Guayas Cristel Echenique de Cinturón Rojo de Guayas y Lida Cadena de Cinturón Azul de Pichincha Lida Cadena de Cinturón Azul de Pichincha Alejandra San Pedro chingorazo 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 Lida Cadena de Pichincha de Cinturón Azul con Cristel Echenique de Cinturón Rojo de Guayas marcador empatado cero por cero al momento estamos en el repechaje de esta categoría 8-9 años más 32 kilogramos de la Cinturón Azul 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 impresionante impresionante de la Cinturón Azul ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Tichincha! Marcador está a 0 por 0 y faltan 30 segundos para que se fine este combate Vamos a agarrir una con el elos ¡Roy square, ojo! ¡Gracias! ¡Insuelve! ¡Mista! ¡Sube! ¡Fable, Á 1994! ¡Sube, Rica! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Sube! ¡Mista! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mista! llamada de atención del refri Jaime Morán al entrenador de Pichincha, segunda molestación para Liste Lechenique vamos a ver que sucede finaliza el compromiso, finaliza el combate para ser más exacto, una vez más otra llamada de atención de parte de Jaime Morán para el entrenador de Pichincha esto se va a definir con la votación final de los árbitros vamos a ver que sucede ganó Pichincha Pichincha se lleva a la refesca medalla de bronce para Lida Cadena en la categoría 8-9 años más 32 kilogramos vamos a la final la final Alejandra San Pedro de Chimborazo Emi López Emi López de Pichincha Emi López Emi López de Pichincha final, final el saludo a los entrenadores en estos momentos de Pichincha y de Chimborazo Emi López la deportista de Pichincha cinturón rojo Alejandra San Pedro de cinturón azul Réferi central Jaime Morán de combate tiene 5 árbitros 4 en silla y 1 en central Réferi central 1 21 López de Pichincha Réferi central Réferi central Réferi central Réferi central ahora Réferi central así ¡Vamos, Donnie! ¡Vamos! 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 0x0 San Pedro con la deportista Emi López de Pichincha ¡Vamos! 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 Faltan 18 segundos para que se termine esta final De la categoría Más 32 kilogramos ¡Vamos, seguimos! Terminó el combate 0 por 0, empatado Vamos a la decisión final de los árbitros en este momento Ganó Pichincha Sobre Chimborazo, Emi López definió en la decisión de los árbitros Se llevó la medalla de oro en la categoría Más 32 kilogramos En la categoría Más 32 kilogramos ¡Vamos, seguimos!